Hola, buenas a todos, vamos a jugar al modo cooperativo, estoy ahora mismo con Ionfix JP, que en la Play 3 tiene otro nombre, o sea es que JP24, y en el LoL tienes otro nombre, tiene Perkin y no se cuanto, ya son tres ni distintos. Vamos a hacer la primera misión, esta ya la hice yo con Tini para probar, y no es muy difícil, es simplemente defender como de oleadas de tíos que vienen, y estamos en el puente indefendible del modo campaña, porque ahí me mataron un montón de veces, así que vamos a empezar ya. ¿Cuánto dura la misión esta? Muy poquito, depende de lo rápido que seamos, pero dura muy poco, 10 minutos a lo mejor como mucho. Vale, vale. ¿Qué armas te dan? ¿Por qué no...? Hay una ametralladora fija por debajo y creo que tenemos un lanzamisiles, porque hay que defender de un par de tanques. Vamos a ver, pero no... Estamos en Play 3, por cierto. Vamos a ver que baje yo un poco el volumen para que no se haga repetido esto. Vale. Simplemente tenemos que defender ahí y luego tenemos que ir a otro lado. Aquí tenemos abajo una caja de munición nene, y una tocha, y el lanzamisiles javelin lo tenemos ya, me parece. Cógete munición, que te lo dan sin balas. Espérate, quédate tú por un lado y yo por el otro, ¿o qué? ¿Dónde estás? Quédate tú por ese lado y yo por aquí o algo. Yo por la parte más destruida. Sí, mira, los... los ves vienen ahí de fondo. Con Seles los marcas, por cierto. Por si hay alguno que se me escapa o que no llegas o algo así. Tú vas a Seles para que vea dónde coño está. Madre mía, no estoy acertando ninguno. Por tu lado, Juan P, nene. Au, me están pegando. Tengo que recargar. Juan P, ¿qué has hecho? No, voy para allá. Se me puede reanimar a la gente con círculo cuando se caen. Creo que es limitado, porque ya tienes que revivir tres veces la vez que jugamos esto. Au, au, au. Que mira por tú, las han colado mucho, mucho. Túmbate, si es, o quédate por alguna rendijilla, que veas. Creo que luego vienen tanques y eso, pero bueno, por ahora no. Oye, que nos ha muerto. Oh, tengo que recargar. He visto uno por aquí. No sé dónde está. Oh, oh, eso es... Eh, Juan, mira lo que viene por ahí. Ya lo ves. ¿Tienes el javelin cargado? Sí. Pues úsalo. Dios, no sé dónde me están disparando. ¿Sabes cómo se usa, no? Creo que te lo explican si es la primera vez que lo usas. Tienes que mantener la mirilla fija y luego darle al de disparar. Eso es. ¿Nos ha muerto? Espérate que le disparo yo mientras tú recargas. Me voy a levantar porque... El misil este le gusta mucho de chocarse contra la barrera esta. Ah, bueno, ya lo has disparado tú. ¿Se ha muerto ya? Creo que sí, sí. Vale. Luego viene otro. Ten el este cargado. Si no te quedan balas, bájate abajo. Bájate abajo que a coger munición. Del javelin, ¿tienes munición? ¿Qué decir? Del lanzamisiles. No sé por qué coño me he puesto a disparar ahí. Coño, que no he terminado de recargar. Me cago en la puta, me acaba de joder. Juanpe, ¿dónde coño has caído? Que me están violando, macho. ¿Cómo coño has caído ahí abajo, tío? Me he ido abajo a coger munición y estaban ya abajo. Pues se van de tu lado, macho. Ehh, ¿cómo...? Ah, podemos reiniciarla desde aquí. Bueno, venga. Pero desde el puñetero principio. Esa zona estaba ya casi. Salía otro tanque y luego nos hacían ir a otro lado, pero... Si te matan abajo donde no te deben matar... Es que, macho, el apuntar con el E1 hay veces que se me despulsa. Eh, a lo mejor es cosa de tu mando. Yo tengo un mando que me hace eso. Y esto no me queda mucha batería, por cierto. Debería cambiármelo. Cuarto, Juanpe, has probado aquí. Tírate un momento al suelo. Tírate al suelo. A ver dónde sea. Tírate al suelo y pulsa muchas veces triángulo. Y muévete. Así, ah. Espérate, mira. Así, ah. Y no sé cómo, pero a ti ni ayer le hizo lo del Modern Warfare 2, que se queda mirando también para atrás. Además, así, ah. Puedes recular como en el Modern Warfare. Por esto ya están viniendo. Nos hemos quedado haciendo gilipollas. No me toque los cojones. Joder, cómo se me va el mando de Playpress a veces. Joder, no te encareñes mucho con las coberturas, Juanpe, porque enseguida se las revientan. Por tu lado tienes ahí, Juanpe. Por ahí detrás. No me deja marcarlos por algún motivo. Se dan cabrones, macho, que me están violando. Por mi no vienen ni esos. Si. Ah, y por mi lado también me están disparando por aquí y no los veía. Vale. Bien, tengo una ahí detrás del coche. Ya en el tanque, Juanpe. Joder, espérate un momento que me está violando. Y no se ha muerto, oye. Bueno, ese es para ti. Va. Hay que dispararle tres veces, macho. ¿Te has disparado tú también? Sí, le disparo yo una. No se lo ha visto, es que es la primera que hemos disparado a la vez. Juanpe, por tu lado. Espérate, por mi lado ya están saliendo. Mucho, es que les cuesta morirse, eh. Sí, es que se mueren un poco reticulados. Es que, no sé, aguantan más balas que... Por lo menos más que en Battlefield Back Company 2, macho. Y la gente en online también noto como que... Como que se pueden llevar más balazos, macho. No, no, no. No, no, no. Ah, mierda, no. En tu lado, arriba. Hay camper. Vale, vale. Espérate, voy a cambiar de arma. Paso de la burra y me voy a coger... Me voy a coger la que me he dejado por aquí antes. Ah, 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 ¿quién me está disparando? Tierra granadas aleatoriamente. Porque ahí están aquí en la izquierda. Sí, es que por ahí también salen unos pocos luego. No sé por dónde. Joder, joder. No, Juanpe, no te mueras. Revíeme, revíeme. Juanpe... Mierda. Ya lo he visto. Joder, macho. Esta nos la pasamos a la primera. Bueno, creo que fue a la primera. Aunque tiene murido tres o cuatro veces, pero bueno. Es que no sabía que salían justo por debajo. Sí, salen a la mitad por ahí. Salen por ahí unos poquillos, pero vámonos, los follamos. Es que he asomado un segundo, macho, y me han violado. No sé qué coño ha pasado ahí. Creo que esta vez me voy a quedar con mi arma. Que le den por culo a la... a la otra. Yo me he pillado la M16. Claro, la M16, que a lo mejor es la mía que dejé yo en el suelo, macho. Porque yo no he encontrado la mía antes. Cambiamos de lado si quieres, estabas tú. Pero es que en medio hay menos cobertura todavía. No, no, yo en mi lado he instituido bien. A ver, creo que me pondré por aquí ahora. A ver, la idea es que teníamos que subir nosotros para allá, pero bueno. Es que la M16 lleva la lanza, pues. Me voy a ver en por ahí. Es verdad, la M16 lleva una... No estoy incorporado, no me he acordado. Están empezando a disparar. Ah, vale. Es que el madero se ha ido a la mierda. Joder, ya me están quitando toda la puta cobertura. No, 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 no me toques los huevos, Juanpe. Ven un segundo, anda. No hace falta que vengas tampoco reculando, macho. Tírate ahora aquí, sí, en la cobertura. Yo me encargo, cabrones... Y me ha cargado uno. Hostia, se ha encargado el saco. Hijos de perra. Me parece que lo estamos haciendo peor que antes y todo. No, no... Madre mía, tío. Que esto es imposible. Que me dan de formas muy falsas. Tendré que cargármelo a base de pipa. Payum, payum. Joder, es que ahora entró un huevo por mi puto lado. Venga ya, tío. Me están dando de formas muy falsas. Dios, Dios. Tendré que haber cogido la otra. La verdad es que con la otra arma lo hacía mejor. Me voy por aquí al puto lado. Me ha parecido haber disparos por atrás, macho. Me he quedado acojonado. Oye, ¿dónde coño? Y se levanta el tío, macho. Oye, que ya está el tanque. De tearle una yo también. Vaya que va. Te haré tú la segunda. Sí, la tuya. Mierda. Tampoco lo estás a esconder ahí. Y no le doy. No, para que se te cuelan por ahí. Venga, disparame desde más lejos. Madre mía, no. No, 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 no. Espérate, me voy a bajar por aquí. Para que no me maten ahí arriba. Vea dónde la munición... ¿Qué haces aquí abajo, nene? Van a venir por aquí ya, eh. Sí, ya, pero... Mira por dónde coño están. Cuesta morirse, macho. Qué minas antitanque. Que hubiera sido una buena idea utilizar antes. Qué mal las tiro las putas granadas, macho. No lo veo. No lo veo. Ah, vale, ahí hay uno. ¿Por dónde? Desde arriba, que es un gracioso. Ah, puede ser. Márcalo con select y se hace esto. Vale, no, ya lo he visto. Eso tiene que haber dado en la chola, pero bueno. No le ha dado... Bueno, venga, 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 hombre. ¿Quién coño...? Pero, eh, me han matado detrás de todas las cosas aquí. Juanpe, ¿qué vuelves a hacer ahí? Antes no ha sido una buena idea, ahora tampoco lo es. Hija... Casi vuelves a morir igual que antes, macho. No te vayas para allá, que antes no ha sido una buena idea, porque te crees que ahora sí lo va a ser. Joder, si ahora me he cargado 7 desde ahí. Puede tener algunos cuantos. Pero antes te han matado en el puto trayecto de venir de acá para acá. De allá para acá. Y a mí me están dando... No sé cómo todavía. A ver si les puedo hacer la envolvente un poco. Venga, me está disparando así. Me señala que me está disparando desde el lado. Me he cargado 5 ahora mismo desde aquí desde el rincón. Juanpe, Juanpe... Dios, eso se avisa. Lo acabo de ver. De hecho no me acuerdo que salga por ahí nada. No te vayas. No te vayas. Me toquen los cojones. Ahora ya ni suena esto. Con esto mismo. Ya está, ¿no? Sí, ese ya está. Creo que esta zona, de hecho, ya está. Parece que la otra vez nos vinieron otro tanque, pero por el medio. O sea, debe ser que salen aleatorio. Vale, hay que cambiar de lado ya. Uy, eso parece. O no. No, mira, no, no. Es que viene otro tanque por aquí. Joder. Espérate, Juanpe, voy contigo. Este lado no es bueno. Joder, venga ya, macho. No, no me puedo poner la cobertura, macho. Su puñete la madre, macho. No puedo. No puedo dispararle desde aquí. Pero esto no se ha muerto. ¿Dónde, coño? ¡Macho! Han entrado, no me jodas. ¿Qué coño ha pasado? Que ha entrado un tanque del que has pasado olímpicamente. ¿Qué tanque? Si no lo he llegado a ver. Como que no había... Macho, lo he marcado y todo. Joder. Pues venía por el puto medio. Y es que estaba ahora en la derecha. ¿Qué derecha? Al puente a la derecha del todo. Pero por ahí no. O sea, estábamos todavía defendiendo esta parte. Joder, macho. Vamos a ver. Joder. Joder, aquí otra vez. Claro, sí. ¿Qué quieres? Como falla la misión. ¿Se le puede cambiar la sensibilidad a esto? Sí, es claro. En el menú de pausa. He puesto una mina antitanque para que no pase lo de antes. Vamos a ver ahora. Joder. ¿Qué hace? Les disparo, les dan las balas y les da lo mismo, coño. Bueno, bueno, bueno. Están lejos y cerca. Están lejos y cerca, es que... Parece que les has matado y de repente se levantan y tú pero macho. Madre te. Están lejos y cerrando... Me han echado esa balas, tendrían que... Ya, me está disparando de tu lao. Ya ya. Se recargaste. Joder. Recargando yo también. También se pueden desbloquear más luego Para el modo cooperativo Y espero que se pueda desbloquear Con hacerse como la... ¿Qué coño? Ah, ¿ya está el tanque? Sí Ahí va Ya está muerto el tanque La de que ahora viene una oleada desde arriba otra vez Deberían, uno y dos pasillos Cuidado por tu lado Au, joder, pero es que en tu puto lado me disparan a mí Es que... Ah, qué cabrones que son, macho Ah, coño, ahí estás Vale, ahora vienen por aquí Está haciendo zigzag el cabrón, macho Las putas balas Voy a por munición Voy a coger el arma esta Ah, ahora tiene Voy a mandarte las patas Ah, vale Cuidado de arriba Sí, ya Es el que le iba a disparar ahora Es que ahora, ahora sí que me activa El... El soporte, la tochan Seguramente no lo he estado activando A ver, ¿dónde está? Ahí está Se mata a uno de arriba, eh Aquí sigue uno vivo Eso tiene que dar en la cabeza por obligación Pero no se ha muerto Creo que ya está Nada, me están disparando y yo no sé con qué No, aquí no sé cómo me están disparando De hecho Joder, coño, que queda muy bobo de puta gente Creo que hay disparante desde arriba Pero no lo veo Vehículo este ha pasado aquí No lo sé Ya no he visto ningún vehículo A lo mejor ha salido uno en el... No, vale, ya lo veo Está aquí, hombre No estoy recargado Vamos Vamos Vale, le disparo yo a la última Ya está Y ahora voy a coger munición para esto Ahora vienen por el medio Y viene otro vehículo Así que vete al medio Aunque he puesto una mina antitanque Por donde viene, pero Pero bueno Mejor querernoslo antes de que venga Vamos a ver si hay algún lado donde puedo Aquí ¿Quién coño está disparando? Aunque todavía queda gente ahí, Juanpe Ya no Vale Ah, mira, no Ahora de repente A lo mejor sabes el vehículo ese que ha destruido sin querer Sabes que ha sido la mina A lo mejor ha sido la mina Cuando la he puesto Y ha pasado uno por ahí De estrangi Y si no lo hemos cargado Sin darnos ni cuenta Aquí vienen nada más que... Aquí creo que no vienen tanques No lo sé Pero no te lo ves mucho para adelante Porque pueden salir por ahí Por los lados también Que el bipode este macho es la polla Es que no se mueve una mierda Puedes inflarte ¿Con qué? Con la tocha Tiene el bipode Si te pones en el suelo O en alguna cosa Donde puedas poner el bipode En alguna cobertura o algo Lo pones Y no se te mueve una puta mierda Cuando disparas La pregunta es ¿Has visto dónde estoy? No Qué cabrón Están los matojos ya como un narga Yo no sé qué pasó por el macho El caso es que me puse súper delante Y me vinieron tíos por detrás Y luego me inflé de vuelta Vienen por el antro Tiene esto puesto el bipode No padre A veces se pone Y a veces no Ah, es que no Si te mueve se te quita el bipode Granada random No veo dónde me disparan Así que dispararé al azar Vale, ahora sí que me quito de aquí A ver si puedo cargarme ese coche No, se ve que no He notado balas desde atrás Por aquí Por aquí Por mi lado Bueno, yo me encargo Si se quiere morir Qué puto bipode Lo pone cuando quiere No, por detrás no Por el lado Por la derecha Pero ya Eso me encargo yo Joder No se ha querido tumbar Bueno, espérate Voy para allá En cuanto esto quiera recargar Que quería tomarme encima del coche Pero no quería A lo mejor no se puede No lo sé No sé dónde está Más Se tiran las granadas Con un Ahí a tomar por culo ¿Sabes? Mira, ahí Me está andando A ver No veo a nadie más ¿Ha matado el de arriba? No ¿Hay un campero? Sí Míralo Ahí está Ponme el vivo De que si no no lo es cierto Ahí está Oye Ha salido y se ha escondido Directamente, macho Ni ha disparado Ni nada Ese tanque no estaba En los planes Espera Vamos Cataplum Au Me he dado a mí mismo Ligeramente, yo creo Estoy demasiado cerca No pasa nada Au Se ha muerto ya Ah, me están pegando O tal vez me quemo Con la furgoneta esta Yo le disparo A mi lado Estoy fresco Por ello Túmbate, loco No, túmbate Se me ha levantado Solo el hijo de puta ¿El otro tanque? Pues con eso no contaba Hay una caja de munición Por aquí en alguna parte Ahí, ahí, ahí Venga Iros a la mierda Joder Joder ¿El tanque? ¿Está avanzando o está atrás? ¿Qué? Aquí hay una caja de munición Para el tanque Pero voy para allá, espérate Oh, oh Vale, no, no voy para allá Te estoy viendo Echate el cubo amarillo Venga ya Venga ya No he mantenido la línea No ha podido No ha pasado Hostia, macho Me jodas ¿Qué estafa es esta? La otra vez no había tantos Que yo recuerdo A mí es que tampoco Me he quedado No sabe Pues hay una caja Dentro del edificio ese Donde me he metido Lo que pasa es que no te la marca No sé que estés muy cerca Pero como te han matado, macho El tanque Pues no te quedes ahí Para en medio de la nada Busca alguna cobertura No sé, esto no tiene checkpoints Si empiezas del principio No tiene checkpoints Porque no hay que reiniciar Hay que salirse Cuando la fallas No debe tener checkpoints No No sé, porque yo me tengo que ir a las 6 Y yo me tengo que ir a las 5 A ver Esto se va por aquí ¿Se puede poner más de una mina? Si se puede poner más de una mina Tú empecé defendiendo Que yo voy a poner minas Bueno, la del otro lado La pondré luego Un último intento A ver Tú ya te estás poniendo En sitios raros, macho Ahora no quiere ponerme La puta mirilla El puto bipode Ponme el bipode Ponme el bipode Macho, es que me hispan No me cae de tu puto lado No, no, mal que no Vale, fuera Yo creo que ya no me queda nadie más aquí tampoco Vale, por tu lado está viniendo Ahora vendrán por mi lado Mierda, tengo que recargar Vale, joven Por el lado ese tuyo Dios Putos camperos Han empezado fuerte Macho No, veo una mierda Así que disparé Así al azar No, es que lo de fuego Con tensión Como que les da un poco lo mismo Sabes Joder, está atascado A ver, voy a irme por otro lado No me toquen los narices No me toquen los narices Me he librado por bien poco, macho Oye, ¿cómo tiran las granadas? Macho Yo también tiro granadas random No Aquí, supuestamente Hace como que hay una cobertura Macho Me jode cuando quiero ¿Eh? ¿Qué me ha matado? Juanpe Ayúdame Yo estoy conteniendo aquí con la pistola En el medio ¿Qué está viniendo por ahí? Por el lado Viene el tanque, Juanpe Viene el tanque He puesto una mina He puesto una mina por ahí Así que debería explotar el solo Pero que no te maten A ver Au Casi me viola ¿No ha explotado? Pues no sepa que coño he puesto la mina antitanque Revienta lejos Tío, que todavía no Ahora ¿Ya? Sí Vale El perímetro este Lo primero Cogemos munición Lo segundo Voy a poner una puta mina antitanque Aunque Para lo que ha servido esta vez Vamos Pero la mina antitanque no A ver Antes El que ha pasado Ha pasado por aquí Así que La mina Claymore ahí Estará bien Digo yo A proteja la izquierda Y la derecha Pero búscate una cobertura buena En lugar de un matojo Hasta que te has puesto Por ahí me dio la carretera Sin venir a cuento Cabrón No, es que Ya soy encima del coche No Pero da igual Estoy utilizando las ruedas Como Como apoyo No veo gente Vendrán por mi lado ya Seguramente Coño De hecho Por detrás O sea Se cuelan hasta la cocina Por aquí atrás Ah No, no, no Por el centro también Me están disparando Cubre el centro O sea Cubre delante Pues me han disparado Por ahí Yo no sé Pues es que me iría Ser gilipo Me mantengo una granada Tío Eh ¿Qué coño? ¿Qué coño haces tú aquí? Y me Y me lo clave Era a mí Hijo de puta Rey Anda Que vienen por aquí Antes de que vengan los tanques Lo sé, lo sé Pero es que me han venido por el centro Que estabas cubriendo ¿Dónde estás? Ahora tengo que recargar ¿Porteje tú en medio? Anda Yo protejo por aquí ¿Ves que estaba con esos Y con que tenía gente En mi puto lado? Bueno, es que aquí ya no viene nadie ¿Viene el tanque ya? Ya, ya lo sé Ahora Espérate Ahí está Está bien Por ahí No lanzan misiles El cabrón de arriba Voy a recargar Vale, no, espera Espera Tanque lo primero Ya estamos Vamos a pegar el tanque Recura un poco Vale Nos han destruido un vehículo A nosotros Voy a coger munición Anda, para el siguiente tanque De hecho voy a hacer otra cosa Me voy aquí arriba Oh, vale No, no me voy arriba ¿Dónde estás? Ah, estás aquí Hay munición dentro de este edificio A ver Que te reviva Yo voy a subirme arriba Del edificio Que también se puede Joder ¿Dónde es que el campero Todavía está? Yo no lo detecto Vale Vale, hay gente por aquí Ya, ahora fíjate Ahora el segundo tanque no ha salido Venga la porra Vale, no ¿Dónde? Están campeando Y no sé de dónde Yo me cojo de este edificio Juanpe, ya Vamos a hacer una extracción Vámonos, vámonos Yo aquí no veo ningún helicóptero todavía Y así venga explosión Es porque sí Helicóptero Cabrón No aterrices encima mío Que está feo No hay sitio para aterrizar El macho Que tiene que aterrizar encima mío Maldito helicóptero Y ahora empieza a disparar Toñazos de forma aleatoria Dentro del helicóptero A ver qué pasa No puedo Cabrones ¿Cuánto lo hemos hecho al final? En 11 Misión completada Pero no he hecho nuevo récord O sea que Lo has hecho Tío, eh Puntuación de la misión 1846 La puntuación anterior Que tenía 8.856 Yo tengo ahora 8.856 Pues A mí me han dado el récord anterior 8.856 Y el que he hecho ahora 8.846 O sea que He hecho 10 puntos menos Me han quitado 10 puntos Porque me aterriza el helicóptero encima O algo Bueno pues Esto ha sido todo lo de la misión Así que bueno Pues nada Luego Hasta luego O sea que me han quitado el helicóptero encima